Cree en ti y en todo lo que eres, existe algo dentro de ti que es más grande que cualquier obstáculo. Bienvenidos a Esencia de Mujos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer volver a estar con ustedes en un nuevo capítulo de Esencia de Mujer. Ya saben, estamos aquí en la Ciudad de México, en la calle Tehuantepec, número 35, Colonia Roma Sur. Y nuestro teléfono en cabina, 5584-114085, para quien guste opinar, llamar, decir todo lo que se les ocurra y lo que quieran. Y bueno, tenemos aquí en cabina nuevamente a Moni Valencia. Hola amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludos a tu público. Un público, un público que seguramente se deleita para empezar con tu voz sexy, con tu presencia, con tus lindos comentarios, siempre positivos. Una mujer alegre, una amiga que quiero mucho desde que yo llegué aquí a Orbe. Muchas gracias a tus órdenes para servirte. Es un placer, muchas gracias. Sabes que también te quiero mucho. Y sí, nos hemos encontrado en este lugar tan bello, tan… Digo, el destino es… Es así. Sí. Y encuentras a gente linda, ¿no? Entonces, para mí es un gusto que vuelvas a estar aquí. La verdad es que la plática pasada nos quedamos muy cortas de tiempo, como siempre, las mujeres entre mujeres, siempre el tiempo es muy poco. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Fíjate que Tomás Goros tiene un actor mexicano muy querido. Tomás Goros tiene un monólogo que justamente va dirigido a las mujeres y pone un ejemplo de que van mujeres a desayunar, ya sabes, y que juntan mesas y mesas y mesas y que estamos desde el desayuno hasta la hora de la comida y que una le dice a la otra… Oye, a ver qué día nos vemos para platicar. Para terminar, porque nos quedamos pendientitas con ese tema. Pero me encanta eso, a ver qué día nos vemos para platicar. Después de haber platicado cinco horas, no nos para la boca. No, no, y bueno, las experiencias y vivencias son interminables. Y sabes que qué mejor que otra mujer, sobre todo cuando somos, hay más o menos de la edad, como pues ya te entiende todo, o sea, te lee, pero la mente, te lee la mente. Te pasó, dicen. Te pasó, ¿saben? Cuando tienes una carita triste, ay, seguramente trae esta bronca. O sea, de veras, tenemos un escáner las mujeres para ver y también para hacer match o para decir con esta cuata ni a la esquina. Ah, no, sí, claro, claro. Porque también las vibras se sienten, ¿a poco no? Por supuesto. Total y absolutamente cierto. Sobre todo cuando, cuando una es linda como tú. Y es que pues, pues la que es linda es linda. Y la verdad es que, pues esas son cosas con las que uno ya, ya trae. Sí. Uno ya trae. Y hay gente como que siempre está de malas. No debe de ser, ¿verdad? Que no debe de ser. Está enojada con la vida. Es lo que yo siempre digo, ¿no? Sí, está enojada por la vida, pero los demás, ¿qué culpa tienen? Y además hay tratamientos para ayudarse. Sí, pero tú sabes perfectamente que esto es como, a lo mejor es muy mala comparación, pero, pero es real. Por ejemplo, cuando alguien tiene un problema de pensamiento, de sentimiento, o que no puedes resolver algún problema, siempre recurres, bueno, no siempre, bueno, fuera, con un psicólogo, ¿no? Sí. Y cuando tienes esos problemas emocionales de que todo el tiempo estás enojado, ves la vida mal y todo, o sea, es lo mismo. Necesitas buscar a alguien que de verdad te ayude, pero la, tú necesitas pedirlo, ¿estás de acuerdo? Sí, uno debe de reconocer sus estados de ánimo y hasta dónde ya te están empezando a perjudicar en tus relaciones amorosas, laborales. Personales. Personales, porque tú no puedes decir, a ver, por ejemplo, nosotros estamos haciendo este programa y alguien nos ve por ahí y decir, ay, pero qué malas son esas mujeres para hablar. Y qué mal peinadas. ¿Y qué es eso que el otro que no sé qué? Y uno cuando está, por ejemplo, bueno, ya desde la experiencia de estar aquí, ya cambia tu visión de los que hacen en la televisión, de los que hacen la radio y sabes que no es fácil. Entonces, en el momento que nosotros vamos a calificar el trabajo de los demás, yo cuando les digo a mi gente cercana que me llega a hacer comentarios que no a veces son como crítica, que aporte, que son como de celitos, le digo, te invito a que vayas y te pares en una cabina, hagas un programa, pero desde antes, que lo escribas, que tus invitados lleguen, de que vaya coordinado con el tiempo, de que entre la música y todo lo que se tiene como productor. Y que además tú temples los nervios para poder hablar y no decir cosas que no debes de decir, porque todos se nos antojaría decir un montón de cosas. Y debemos de ser prudentes sobre todo, porque el público merece respeto. Además, es un programa familiar, porque los domingos es para la familia. Entonces, pues sí hay que medirse cuando uno va a hacer un comentario en general y no es lo mismo hacer que ver. Sí, claro. Bueno, y como decía, ahora no tenemos, déjame mencionar, que ahora no tenemos a Benji, nuestros dedos de seda, que siempre le decimos, aquí en la cabina. Tenemos un nuevo productor, que se llama Eric. Hola, Eric. Bienvenido, bienvenido. Es nuevo de paquete. Bienvenido. Y está como a… Bueno, está nuevo. Ya empezaste un programa. Ah, pero… Sí, ya lo usé. Yo es la primera vez, es la primera vez que era Eric. Diré a Benji. A ver. Y mi Benji, que siempre digo, mi productor estrella, venga, Benjamín, pues, bueno, yo le hago muchas fiestas, pero a ti también te vamos a hacer muchas fiestas, mi querido Eric, para que veas que se te empieza a querer y por los méritos también, uno empieza a ser querido, así pasa en todos lados. Aquí cada una tenemos una historia de cómo es que estamos enfrente de un micrófono y tenemos un programa. ¿Tú cómo empezaste, mi querida? Híjole. Cuenta, cuenta, porque yo no sé. Yo empecé, tenía un poquito de haber entrado aquí a trabajar con mi jefe. Saludos, jefe. Saludos, Loren. Y, bueno, a mí siempre me ha gustado escribir, ¿sabes? Ajá. Soy muy buena escritora. Y, no sé, de un momento a otro se da cuenta que me llevo así el flachazo, me dije, ¿qué te hace falta en esta vida? Ya planté un árbol, escribí un libro, tuve hijos, ya me casé, ya me divorcié. ¿Qué otra cosa me falta? Hice un programa de radio. Dije, ¿será posible? Entonces hablé con mi jefe. Y él, pues, obviamente ya sabes, ya sabes, ya lo conoces. Sí, es un encanto. Es un encanto. Entonces me dijo, va, Mari dice, se vuelve así. aviéntate. Y fíjate que lo que son las cosas, empecé el programa con los niños, la esencia de los niños. Ah, mira. Y justamente un 30 de abril. Qué lindo. Así es que. Un gran regalo para los niños. Sobre todo, mira, la verdad es que me gusta mucho hablar de ellos porque, bueno, soy Nara también, si no lo saben hablar, no saben. ¿A poco? Soy Nara, entonces, en mis tiempos que no estoy trabajando aquí, en la radio, soy Nara. Mira, qué bonito. Esa parte yo no me la sabía. No sabes eso de mi madre. No. ¿Y cuál es el tope de edades para cuidar? Digo, eso también que se especifique. ¿Qué tal si alguien te quiere contratar? ¿De lunes a jueves? No, bueno, yo hago preguntas porque pues ya es mi costumbre preguntar. Ah, no, sí, claro, claro. No, 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 a ver, la edad más grande son de 16 años. Ah, caray, pero esos ya son adolescentes, ¿no? ¿A poco hay que cuidarlos? Ay, sí, por supuesto. Y sobre todo, ¿sabes qué? En la ayuda de la, de la tarea. A las tareas de la escuela. Más que nada. ¿Y qué tal eres buena para las matemáticas? ¿Qué tal eres buena para las matemáticas? para la historia, para español, para literatura, para... Oye, de la tarea, Oye, ¿no? Oye, ¿no? Oye, En TV Azteca, hace rato en mi programa, vinieron dos actores que conocí en TV Azteca, pero en TV Azteca, en algún punto trabajé en el Star System, y en el Star System también tenía a los chicos de la academia y también a los protagonistas de las telenovelas. Y había que asesorarlos para cómo estar, pues, en los medios de comunicación, cómo comportarse, qué decir, qué no decir, si es de radio, tele, prensa escrita, bla, 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 ¿no? Claro, sí, 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 todo. Entonces, yo siempre les decía, no todo lo que les pregunten tienen que contestar. Claro. Ahora, ¿cómo lo van a decir? Porque tampoco van a decir, no, eso no te lo voy a decir. No, 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 no. Uno tiene que ser muy polite. Tiene que saber cómo, cuándo y con quién. Exacto. Entonces, pues, buscamos otro camino, ¿verdad? Por eso te digo, tú me puedes preguntar, falta que yo te conteste. Ay, pero lo que te voy a preguntar, claro que me lo vas a contestar. Ah, caray, a ver, venga, venga. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que a muchos les va a gustar, a muchos y a muchos. A ver. Quiero que me platiques, ¿de dónde sacas tanta fuerza? ¿Cuál ha sido tu enamoramiento de lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Fíjate, fíjense, queridos amigos, que yo fui una niña, no me gusta mucho ese nombrecito, pero era una niña nerd. Una niña muy estudiosita, que siempre cumplía con las tareas, que sacaba puros dieces, abanderada, así de ese perfil, ¿no? De ese perfil que a muchos les cae mal, porque dicen, ay, es que no le puedo ganar nunca, y en el colegio donde yo estudié, los profesores te sentaban por calificaciones, imagínate. A mí me parece ahorita denigrante que el que sacaba cinco estaba hasta el final y los que sacábamos las mejores calificaciones estábamos adelante en los primeros sitios, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso como que me latía, pero como que ya era parte de mi vida estudiar, me llamaba muchísimo la atención desde chiquita, desde que empecé a leer. En casa llegaban, así se acostumbraba, que llegaran muchos periódicos, estar suscritas las familias a, pues, Excelsior, El Heraldo, Novedades, etcétera, y llegaban los periódicos, y yo en lugar de leer los monitos, yo me chutaba todas las noticias nacionales, internacionales de política y todo, y a mí me gustaba. Y cuando llegaban los amigos de mis papás y demás, yo era una chavitita de seis años, y llegaba y platicaba con ellos, pero yo sentía que los estaba entrevistando. Oye, ¿y tú qué piensas de la situación de México en este momento en cuestiones económicas o cosas así? Entonces, los amigos de mi papá me decían, lleva a esta niñita. ¿Por qué no es una niña normal? ¿Por qué no es una niña psicóloga? Porque, pues, como que anda mal. Entonces, yo le decía a mi mamá, mamá, sueño con subirme un camión de bomberos, pero chiquita. Ay, hija, por favor, tranquilízate, ¿no? Gobiérnate, monita. Sí, sí. Entonces, esa pasión, yo me di cuenta, porque aparte yo quería ser físico, matemático también, y soñaba con trabajar en la NASA, porque, pues, también me gustan las matemáticas y demás. Entonces, estaba yo en la definición, en qué momento yo voy a estudiar o física, ingeniero o periodismo, pero me di cuenta que a mí se me grababan todos los hechos sociales, las noticias y las que más me impactaban, ¿cuáles crees que eran? Las tragedias aéreas. No, no, no. Teníamos tareas en quinto de primaria de hacer un álbum, todos, de pegar la noticia que te llamara la atención del día y escribir por qué te llamara la atención. Y mi álbum estaba llena de puros avionazos, terremotos que asesinaron a fulano, a perengan. Yo me acuerdo de todo lo que pasó en mi infancia en noticias. Tú imagínate, pues como que no eres una niña normal. Entonces, cuando decido estudiar comunicación, el primer año y medio es tronco común en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que le mando muchos besos, y a mis profesores, que tengo muchos profesores vivos, que me formaron y yo empecé a trabajar muy joven, trabajé y estudié toda la carrera. Me fui directamente a Notimex. Yo todavía no estudiaba la carrera. Llegué ahí a ver qué pasaba, qué onda, como para qué podía servir, y me entrevistaron. Y, pues, ¿tú qué sabes hacer? Y yo dije, nada. Yo dije, de verdad, nada. Aquí casual, nada más. Sí, yo vengo aquí a aprender, porque yo sabía que quería ser periodista, y yo dije, pues yo vengo aquí a aprender. Ustedes díganme qué hago. Entonces, como siempre hacen falta manos en los noticieros, en todas hacen falta manos de quien ayude, pues a veces te acaba ayudando quien menos te imaginas. Y yo aproveché porque me dijeron, hazte un noticiero de un minuto. Y yo dije, Dios de mi vida, ¿cómo se mide el tiempo? ¿Cómo se hace un noticiero? Y en esa época, te estoy hablando de 1984, todas las noticias de las agencias de Reuters, de AFP, de TAS, de INRA, de las agencias internacionales de noticias, llegaban en télex, se imprimían en papel, y había un cuarto de máquinas. Entonces, yo iba y tenía que cortar, por eso se llaman cables, cables informativos, porque viene todo el hilo informativo. Entonces, yo lo cortaba, elegía las notas que consideraba importantes, y hacía yo mi noticiero como Dios me daba a entender. Y un buen día, uno de los jefes, muy lindos todos mis jefes, de verdad, agradezco muchísimo el apoyo que yo he recibido. Toda mi vida, me dijo, oye, pasa por favor a cabina, porque quiero escucharte, ¿cómo lees las noticias? Y dije, válgame Cristo, porque había como cinco operadores de audio, y lo mismo hablaban con responsables de Washington y de todo el mundo. Y yo dije, voy. Entonces, yo dije, yo voy a leer las noticias como las leen los profesionales de la tele, o de la radio. Entonces, mira, me enfoqué, y me dijo el jefe desde afuera, de la cabina, ven, ven a mi oficina. Y yo dije, ay, pero yo no estaba contratada, yo estaba nada más yendo ahí a, pues no a matar el tiempo, a aprender. Claro, claro. Y me dijo, lo hiciste muy bien, tienes muy buena dicción, y eso, para la gente que a lo mejor no recuerda lo que es dicción, es que se hable con claridad, que se entienda lo que estamos diciendo. Muchas veces tenemos locutores con unas voces preciosas, pero no les entendemos, la verdad. Mi voz puede ser que no sea la voz más hermosa del mundo, pero sí es clara. Sí, muy clara. Y eso desde chavita, pues me contrataron para un servicio de noticias que duraban 55 segundos. Cuando tú marcabas a Notimex, un número telefónico 591-2121, todavía no existía el prefijo de 5, escuchabas las noticias y era mi voz. Cuando hablabas a Notimex, en lugar de musiquita, ponían mi voz con las noticias. Entonces, yo no me podía equivocar porque estaba en vivo. Y si pasaba algo, algo así de última hora, yo tenía que correr a la cabina, cambiar la información, y muchas veces me lo aventaba ya a la limón, ¿no? Ya no iba, escribía y demás. Entonces, fue un entrenamiento y empecé a suplir locutores. Por ejemplo, Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, quien le mandó un gran beso y espero que pronto esté en ¿Qué pasa? mi queridísimo amigo. Y ahí todos los locutores con unas voces increíbles, de verdad, y me empezaron a dar cursos de locución. Bueno, total, me contrataron. Y te vas muy enojada. Y con hoja rosa del IMSS y todo. Entonces, yo bien cuquis cuando empecé a estudiar periodismo, pues yo ya era una niña sabelotodo, porque los profesores te preguntan, y el gobernador, dale, el presidente no sé dónde, y dónde queda tal, y cómo es la guerra de Irán e Irak, y no sé qué. Pues yo ya, la verdad, yo ya lo sabía todo, porque lógicamente el ejercicio periodístico, pues te va, pues nosotros hacemos la historia. Los periodistas construimos la historia, los medios de comunicación. Entonces, el día a día te va formando una cultura de la que de pronto no sabes que ya la tienes, pero estás obligado a manejar los hechos y a manejar las cifras como son, no a suponer. Los hechos sociales están registrados en los medios, y por supuesto, cada medio de comunicación tiene una visión, da a conocer la información desde su óptica. Si tú y yo vemos un hecho social en este momento, cada una va a tener una visión de ese hecho social. Entonces, es así como yo me empecé a formar, después tuve la jefatura de radio ahí, y de todos los noticieros, y tenía yo 22 años, era de verdad una criatura. Súper joy, sí. Y así empecé mi vida, así empecé mi vida, ahí en Notimex y justamente en radio. Cuando llego aquí, que me entrevista Fernando Frutti, que le mando muchos saludos, tengo la oportunidad, cuando termine el programa, Lalo Llamas, me dice, oye, ¿quieres tener un programa aquí en Orbe Promo? Le dije, ¿es en serio? Pero yo ya lo había decretado dos años antes en mi Facebook. Puse, yo voy a tener mi propio programa de radio, porque me dediqué a la prensa escrita. Pasé por el Periódico de Reforma, soy fundadora del Periódico de Reforma, y me lo digo con mucho orgullo, jefe de la sección de espectáculos, jefe de la sección de espectáculos del Universal, jefe de la sección de espectáculos de Diario Monitor, coordinadora de TV y novelas, en fin. Todo, todo. Un currículum de 40 años, ¿tú te imaginas? Y te lo digo así exprés, y te lo digo con toda la humildad del mundo, yo sigo aprendiendo, estar aquí es un reto. Los primeros programas, cuando yo los escuchaba, yo dije, qué mala soy de verdad, me van a correr, me van a correr. Por mucho amor que yo le ponga y traiga al mejor actor, es que, pues, dominar el ritmo de todo esto, y otra vez entrar a este tema. Y ahora por ti, o sea, porque tú hasta aquí ibas a manejar todo, todo. Yo dije, guau, y cómo me van a tratar, y el productor, y no sé qué. Entonces, todo me lo han facilitado, gracias a Dios, por ese cariño, ese amor. Y, pues, yo hago mi máximo esfuerzo. Tú me preguntabas, ¿cómo le has hecho para tener energía? Porque, bueno, yo, la verdad, voy a cumplir 60 años en enero, si Dios quiere. No se te nota. Pues, tengo una energía como, la verdad, yo siento que tengo una energía como de muy joven. Como que mi espíritu es muy joven. Aunque uno ve envejeciendo el espíritu, pues, a veces sigue siendo joven, ¿no? Y de tristeza, dices, ¿cómo? Ya me estoy cambiando tanto. Pero, ¿cómo se va formando uno? Y el periodismo, bueno, yo volvería a estudiar periodismo, aunque quise ser astronauta. Yo creo que sí, definitivamente estaba en la luna soñando con ser astronauta. Que sí pude haber sido astronauta, de verdad. Yo creo que sí, por supuesto. Y muchas otras carreras me llaman la atención. Pero el periodismo ha sido mi vida. Es tu pasión. Gracias al periodismo, yo conocí al padre de mi hija. Yo le agradezco mucho tener esa hija. Y, bueno, a gente maravillosa. Y me he desenvuelto en el ámbito de los espectáculos. Y casualmente, cuando tengo la oportunidad de hacer ¿Qué pasa? Pensé que el concepto no tenía que ser espectáculos. Tenía que ser abierto para que viniera mucha gente. Y yo tuviera la oportunidad de entrevistar a personas que nunca había entrevistado. Claro, porque estabas nada más en una sola sección. Exactamente. Exactamente. ¿Tu pasión? Es mi pasión. Y yo creo que sí se nota la energía que uno emana cuando está haciendo las entrevistas. A mí me dieron el premio Prometeo como mejor programa de entrevista. Y, la verdad, estoy complacida que me hayan dado ese galardón. Porque hay muchos programas aquí. Hay mucha gente con mucho talento. Y, bueno, pues me tocó a mí. Yo lo recibo con amor. Lo comparto con el público. Y hago, pues ahora sí que doy mi máximo. Me gusta la gente profesional. He aprendido que en esta carrera, en esta como en todas, uno tiene que ser profesional, muy perseverante, muy puntual, muy preciso. Alguna vez un cantante que estaba aquí sentado me dijo, yo te quiero felicitar. Y yo, a ver, dime por qué. Porque tú sí haces tu tarea. Y le dije, a ver, ¿qué es eso de hacer la tarea? Pues porque sabes quiénes somos, qué estamos haciendo, cómo se llama el álbum. Hace rato, por ejemplo, me equivoqué. O sea, con la dirección del teatro, definitivamente ahí me faltó pulir, tener el dato de en dónde está el foro Shakespeare. Y son detalles que no deben de pasar. Somos humanos. Sí, claro. Nos equivocamos, pero nos exige esta carrera estar bien preparados. Porque hay mucha responsabilidad en un micrófono enfrente. Claro, por supuesto. Bueno, digo, una dirección como quiera la ubicación. Es parte de la pasión, ¿no? Cuando a ti te dicen, eres una de las mejores. Y yo digo, muchas gracias. Es mi recompensa, no es que me digan que eres de las mejores. Mi recompensa es que la gente me vea, le gusta el programa, la gente que viene se sienta contenta con la entrevista. ¿Y qué crees? Casi todos regresan. Y luego tengo ahí lista de espera. Ay, invítame a tu programa porque me hiciste muy feliz. Oye, muchísimas gracias porque trato que el programa sea ligero. Aunque esté entrevistando yo a la persona más lejana. Más lejana, porque estás de acuerdo que hay temas que no dominamos, pero tenemos que prepararnos para poder enfrentar. Digo, si vamos a entrevistar a un escritor de un libro, pues mínimo haber leído el libro. Por supuesto. Pedirlo con tiempo y hacer un trabajo, pues de ese tipo que digo yo, profesional, que se vea que si te involucraste en el tema y no solamente leíste la solapa. Nada más sí, exacto. O la bio que te mandaron o no sé, como que cada vez que nosotros es como sumergirnos, aprender a nadar. A veces no sabemos nadar y el ejercicio del periodismo, imagínate que apenas sabemos flotar cuando estamos empezando y ya después, bueno, somos buzos. Nosotros somos investigadores permanentes. Sí, te tienes que meter así de... Claro, y además no creer, y siempre le digo a la gente, no crean todo lo que leen, lo que ven, investiguenlo. No compartan rumores por redes sociales. Si ustedes no lo han buscado en los medios serios, porque definitivamente las redes sociales es una cosa y los medios serios son otra, porque medios serios existen. El periodismo como tal, puede ser periodismo de espectáculos, de finanzas, de política, es periodismo. Y entonces requiere investigación. Eso es como una de las... Eso es la esencia, así como tú dices, esencia de mujer, es la esencia del periodismo, es la investigación y la comprobación de los hechos. Claro, la verdad, ¿no? Las cosas que son reales. Claro, porque tú eres el divulgador de la información. La labor social del periodista es informar de la manera exacta como sucedió en las cosas. No hay una pureza en la verdad. No existe la pureza en la verdad. No podemos decir. Es la verdad absoluta. Depende que si, digamos, cuando asesinaron a Kennedy y tú estabas enfrente del carro cuando pasó, tú puedes dar una versión muy diferente al que estaba a cinco calles adelante, el que estaba desde una ventana en el edificio a tres calles. O sea, cada quien... Y tú imagínate que todos ellos sean periodistas. Sí, los puntos de vista son... ¿Qué pasa después cuando hay una conferencia de medios? Para eso existen las conferencias de medios. La versión oficial, que por supuesto la versión oficial es con la que vamos a salir porque es una fuente la que te lo está diciendo. Pero si a ti te tocó ver los hechos enfrente, tú tienes tu versión y un periodista está acreditado para dar la versión de lo que ve. Por eso eres un profesional que está asignado por un medio y basta tu palabra para poder hacer una crónica y no necesitas irle a preguntar al señor de Ocesa si es cierto que se le olvidaron las canciones al artista que estaba ahí enfrente que tú viste. Sí, que se le olvidaron las canciones. El de Ocesa obviamente va a decir, no, claro que no. Te va a decir que no. ¿Por qué? Porque está protegiendo a su artista. Por supuesto. Pero si tú estabas en primera fila y viste que el cuate estaba leyendo las canciones porque no se las sabe, ahí ya tenemos dos puntos de vista. Totalmente. Y eso no significa que vamos nosotros por la vida destruyendo a los demás. Nosotros vamos por la vida informando. Claro. Y hay quien cree una parte. No es un chisme, es real. Fíjate que esto de la palabra chisme es interesante lo que dices. Porque lo decía, es que los periodistas son bien chismosos. No es ser chismosos porque si fuéramos chismosos estaríamos alterando la verdad. Nosotros somos comunicadores. Comunicativos, claro. Hay gente, no sé si te das cuenta en las redes sociales, no sé si tú te das cuenta en las redes sociales, que les encanta hacerle al obituario. Se muere alguien inmediatamente, bueno, ya tienen la foto en la mano, ya nada más están esperando el momento así para decir, ya saben quién se murió para llamar la atención. Espera, ¿y cómo? Y sabes que no solo la gente, también hay muchos periodistas. Y número uno, con todo respeto a Joaquín López Dóriga, se le han ido varias veces errores de ese tipo por tratar de ganar la nota. Sí, sí. Entonces, es vergonzoso revivir a una persona, sobre todo, bueno, de la categoría de él. Nos puede pasar a todos. Yo, la verdad, sí tengo mucho cuidado cuando voy a hacer, cuando voy a dar a conocer una información, porque he trabajado en Notimex, no solamente una temporada, fueron años que trabajé en Notimex. Y también tuve a mi cargo toda el área de espectáculos, tiempo después, por ahí del 2001. Y para enviar una información como agencia de noticias, hay alguien que debe de apretar el botón. El botón para que se mande la información a todo el mundo y a todos los suscriptores que tiene esa agencia. Entonces, imagínate si va a un error de hecho. ¿Cómo queda tu medio de comunicación? Primero, esa información la estás compartiendo con medios de comunicación. Los otros medios de comunicación también van a caer en una errata grave por quien suministra la información, en este caso las agencias. Claro. Debe de ser uno muy cauto, más vale tener todos los elementos. Muchos precisos para dar a conocer una información. Y lo mismo con todo, lo mismo con todo. La prisa es la madre de todos los errores. Y nos lo repetían todos los días en el periódico Reforma cuando surgimos un 20 de noviembre de 1993 que Reforma salió a la calle por primera vez. Éramos unos niños, éramos unos jóvenes inquietos, ilusionados. Y la primera vez que yo trabajo en un periódico, en 1993. Y fue una gran experiencia fundar un periódico porque, en verdad, el éxito que tuvo el periódico Reforma y que tiene el periódico Reforma con el respeto que me merece por ser fundadora. La verdad es muy difícil trabajar en un medio como, pues, con tanto prestigio. Tenga prestigio, no tenga prestigio, pero es difícil, de verdad, porque es el ánimo. Sí o sí, tú tienes que llegar bien. Sobre todo cuando tienes a cargo una sección. Yo tenía la sección Gente a mi cargo. La sección de espectáculos tenía 32 páginas diarias y tenía que cerrar a las 9 de la noche sí o sí. Tenía muchísima presión. Mucha responsabilidad. Es lindo. Sí, claro. Es satisfactorio. Ajá. Y ¿sabes qué es lo más lindo? Que no te desmientan una información. Por supuesto. Y ahí ya estás sembrando tu prestigio. Y con los años dices, si lo dijo fulanito o fulanita, es porque es cierto. Le vamos a creer. Es veraz y oportuno. Es tu voto de calidad. Y todos, todos los que tenemos un micrófono, nos dedicamos a los medios de comunicación, tenemos la responsabilidad de decir las cosas de una manera formal. Sí, a mí me gusta mucho el chacoteo, amiga. Porque mi programa, yo lo hago así como, es como parte de mi extensión. Sí, claro. Sí, sí. Muy tuyo. Muy tuyo. Es tu forma de ser tu esencia. Igual tú. Ajá. Tu programa eres tú. Ajá. Sí, así es. Y es muy importante, como dices tú. Tú eres, ahora sí que la carta de presentación. Fíjate que sí. Fíjate que sí. No tienes más que hablar con que sepan tu nombre. O sea, saben que eres puntual, asertiva. Estás diciendo la realidad. Y eso habla mucho de ti. Y es muy importante porque toda la información que se riega en todo el mundo, todas las personas somos diferentes y lo tomamos de diferente forma. Aún escuchándolo, leyéndolo. Sí, claro. Por supuesto. Y eso puede levantar expectativas, pues, buenas, no muy buenas, malas, malísimas, agradables. Y, pues, es como, me voy a ir a los extremos. Es como cuando dices, ¿tú en qué crees? ¿En Dios? ¿En el universo? ¿En qué religión es la que tienes, no? En algo tienes que creer. Sí, claro. En alguien tienes que creer cuando hay noticias importantes que necesitas saber. Y si no tienes la confianza y sabes, como dices tú, de quién es la que le está diciendo, quién es, quién lo está regando, es ahí donde viene todo el... Es que fíjate que nuestra personalidad y, bueno, nuestro estilo de vida es un resultado de lo que comemos, vemos, leemos, con quiénes nos relacionamos. Estamos formándonos sin darnos cuenta. Sí. Eso es. Y los ojos del receptor. Por ejemplo, yo digo, a ver, ¿qué temas tenemos que manejar? Y el periodismo lo dice así, los temas de proximidad, lo que corresponde a México. Y si es una noticia internacional, aterrizarla para que tus consumidores, en este caso los lectores, comprenda la situación, explicada de una manera sencilla, de una manera rápida, porque a veces le dedican 40 minutos a hablar, por ejemplo, lo que está pasando en Angola y dices, ¿qué relación tiene Angola con México? Si me platicas que hay una comunidad de mexicanos en Angola, yo podría prestarle más atención y si me cuentas bien la historia, porque, bueno, una noticia es un hecho social, pero si tú me vas a hablar de Angola, ¿qué relación tiene con México para que le dediques tanto tiempo? Entonces, tenemos que ser también, cuidar mucho qué aspectos estamos tomando en un programa y si vamos a hacer una cápsula informativa, una cápsula de salud, otra de deportes, digamos que desmenuzar y un menú, porque si tú tienes solamente en tu menú, imagínate que diario comas espagueti a la boloñesa por mucho que te guste, pues los pobres lectores van a decir, o bueno, tus radioescuchas van a decir, ay no, yo ya no quiero comer espagueti a la boloñesa, ofrézcame un menú de temas, que los temas tienen que ser atractivos para que la gente te compre el producto, por comprar el producto en todos aspectos, que se queden contigo, que te escuchen y que también consigas tus patrocinadores, porque uno no vive nada más de aplausos y de que nos queremos mucho, ¿no? Tenemos que trabajar justamente para atraer, porque es una empresa y las empresas viven justamente de generar recursos y nosotros somos el medio para que esos recursos también vengan. Estoy hablando como mercadóloga, pero en realidad es así. Es real, totalmente real. Puedes preguntar otras cosas, pero sí, mi pasión definitivamente es el periodismo. También tengo otras pasiones. ¿Tú crees? La grafología. Ah, sí, me habías dicho eso. Sí, la grafología, porque por medio de la letra podemos saber la personalidad, por medio de la firma y todo. Y eso yo lo estudié también desde chavita y, bueno, puedo hacer análisis grafológicos, inclusive para empresas, para selección de personal. Y, bueno, no hay nada que hagan de cuenta. Yo no estoy leyendo las cartas, no soy adivinadora. Está todo bien estudiado y escrito por grandes autores que se dedicaron, psicólogos, que se dedicaron a estudiar el comportamiento de la letra, la morfología y lo que significa para cada persona, cada rasgo, lo que significa. Entonces, tú como grafólogo eres un intérprete de cómo escribe la gente. Esa es otra de mis pasiones. Sí, alguna vez me lo contaste y dije, qué interesante debe estar eso, ¿no? Sí, está interesante. O sea que no, a ver, dime algo. No solamente es el que digas, ay, qué fea letra tiene. No. Tiene que ver las rayas, la separación de las letras. Fíjense, si quieres te explico, les explico un poco. Explícanos. Si nosotros vamos a hacer un estudio grafológico en serio, porque esto es en serio, le vamos a pedir a una persona que escriba en una hoja blanca una carta de puño y letra, de preferencia con esta pluma que es muy famosa, la más famosa que existe, que usamos en las escuelas, que sea negra o azul, y le pides que escriba tres parrafitos con su firma, la fecha, y que la carta sea una carta en un sentido positivo. Ya una vez que tenemos la carta, yo la empiezo a revisar. ¿Y qué es lo primero que vamos a ver? Primero vamos a ver los márgenes. El espacio, cómo lo distribuye con su letra, porque tiene valores. Cada decisión que tú tomas para escribir, los espacios que ocupas, tiene unos valores. Por ejemplo, si tú ocupas el margen izquierdo, lo invades el margen izquierdo, estás muy necesitado de dinero. ¿Por qué? Porque tú estás aprovechando todo el espacio posible y ahí me estás diciendo que necesitas dinero. Si tú y yo escribimos el mismo texto en hojas diferentes y las comparamos, vamos a ver la personalidad de cada uno. Ese texto, hay personas que escriben, pegan todo el texto en un párrafo arriba. Aunque tú les dices, escribe una carta, utilizan solamente la parte de arriba. Todavía están más necesitadas de dinero. Cuando la letra es muy pequeña, estamos ante personas muy necesitadas de dinero, muy tacañas y muy tacañas también de afecto. Todo lo contrario, cuando en la misma hoja desplazamos el texto de tal manera que invadimos toda la hoja o utilizamos rasgos, por ejemplo, muy redondos, haz de cuenta que la letra, hagan de cuenta que la letra es un reflejo de nuestro cuerpo y es un reflejo de nuestro sistema nervioso central. Nuestra mano es un sismógrafo y va registrando lo que nuestra mente, cómo estamos en ese momento. Las personas muy gorditas hacen la letra redonda. Las personas muy altas, las capitulares, las hacen muy largas. Las personas que son invasivas de espacio, digamos que son metiches por llamarle de algún modo elegante, la interlínea, la pegan, está amontonado el texto, no hay espacio, no hay un aire entre las líneas. Entonces, si no le ponemos puntos a las… Pero el punto donde debe de ser, no a la derecha, a la izquierda, arriba o como rayas, cada punto tiene un valor. O la carencia de puntos es un descuido absoluto de la persona. Esa persona pierde llaves, no sabe dónde dejó el carro en el estacionamiento, pierde pasaportes, objetos muy valiosos por descuido, porque descuida lo esencial que es la escritura. Imagínate cómo está su vida. Entonces, por eso refleja nuestra vida. Es muy importante. Cuando nosotros vamos a elegir, si tenemos aquí 10 cartas y me piden a mí, elige a la persona apta para manejar las finanzas de Orbe Prom. Haz, por favor, un estudio grafológico y me dices quién de todos es la persona que debe de manejar el dinero, por decirte, o quién las relaciones públicas, o quién de plano no debe de estar aquí. Pues yo evalúo, doy el resultado y digo, esta persona reúne todas las características por ser honesta, por distribuir los espacios correctamente, por la firmeza de sus trazos. Los trazos cuando tiemblan, cuando estamos escribiendo o pasa un tiempo y nosotros ya no escribimos porque usamos, pues, ordenadores, vamos perdiendo habilidades para escribir. Pero de todos modos, la firmeza del trazo se ve. Entonces, cuando nosotros escribimos de manera firme, somos más firmes para tomar decisiones. Podemos ver niveles de violencia, podemos ver si una persona es sociable, antisocial, si es una persona educada. Y tú imagínate que en una página empieza la persona, el margen se lo brinca y empieza a escribir como a la mitad de la página. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que es una persona que llega tarde, que pierde mucho el tiempo. ¿Ves? Todos esos espacios en blanco nos están hablando de tiempo, de desidia, procrastinación para hacer las cosas. Cuando aprovechamos una hoja, nuestra hoja de vida, porque es nuestro territorio, y escribimos y hacemos las pausas, si utilizamos las comas, los puntos, y si nosotros transmitimos elegiblemente la información, es que tenemos capacidad para comunicarnos. Si tenemos letra de doctor, como se dice, patas de araña, que no se entiende nada. Atención, Erigue. Pues definitivamente esa persona puede hacer ejercicios de grafoterapia, porque la grafología tiene el remedio y el palito, como digo yo. Y podemos ayudar a las personas a mejorar cuestiones que le afectan en su vida cotidiana. No transforma la personalidad, porque eso es una mentira, pero sí te ayuda. Yo doy un curso que se llama, digo, ya, si vamos a hacer el comercial, lo hacemos completo. Sí, a lo completo. Que se llama Grafología para la Vida, es un curso que yo imparto, puede ser presencial, prefiero que sean entre ocho y diez personas. Yo les enseño las bases de la grafología para el autoconocimiento. En el momento que yo empiezo a dar el curso, ya ellos empiezan a interpretar cómo escriben y cómo están en su vida, si tienen la autoestima muy baja, cómo podemos recuperar nuestra autoestima escribiendo, cómo podemos ser personas más amables, más solidarias, menos ríspidas, menos de mecha corta. Empáticos. Podemos trabajar muchos aspectos humanos muy lindos, y todo eso se ve con la letra. Si quieren un poco más de información, si me permite. Claro, por favor, adelante. Yo un Facebook, bueno, tengo dos Facebook que se llaman Monivalencia, pueden mandarme una solicitud, me pueden mandar un mensaje privado, me pueden mandar un WhatsApp, y yo con mucho gusto puedo darles el curso, hacerles su estudio grafológico. Está súper interesante. Y yo, la verdad, les cobro súper poquito, porque yo no vivo de eso, pero me encanta hacerlo, y créanme que soy muy feliz, y se van a ir muy felices, porque yo solamente les voy a decir la verdad. No voy, ustedes no van a, no van a dar crédito, que lo que yo les voy a decir, es absolutamente cierto, y van a decir, esta mujer, ¿cómo supo de mí tanta? Entonces, el teléfono es 55-76-09-3842. 55-76-09-3842. Estoy a sus órdenes. Muy bien, está súper interesante. A mí me encanta escribir, ¿sabes? Me encanta. Tenemos que ver tu letra. Tú has de tener, te voy a decir que sin ver tu letra, ah, porque también es al revés. Yo puedo suponer cómo escriben las personas una vez que las trato, ¿sabes? Porque esa es como la otra parte, no es adivinatoria, pero dadas las características de la personalidad, sabes cómo escriben. Entonces, yo presumo por decir, estimar, que es una palabra similar, que tú escribes con mucho orden, con mucha pulcritud, con limpieza, que no hay taches, que llevas una, un orden en las cosas que haces, que escribes, que estás muy al pendiente. Esa es como parte de lo que tú proyectas. Y la letra es así. Podemos ver personas mentirosas cuando acostumbran tachar continuamente, cuando hay recargones, ¿no? Que dices, no, es que no se ve bien, le voy a volver a pasar. Y bueno, puede pasar una vez, o dos veces, pero cuando ya es constante, sí, ya estamos ante un problema de mentira. Cuando vemos las letras puntiagudas, como picos, en las M's, en características que sean picos, en la firma también, estamos ante personas agresivas. Así hay que tener mucho cuidado porque esa violencia, cuando nosotros tenemos una carga de violencia que no podemos quitárnoslas, también se puede recuperar que la persona deje de ser violenta con ejercicios de grafoterapia para suavizar su letra. Y Erick nos está presionando, tus dedos apuntan picos, así es que no nos estés tú. Así es, mi queridita amiga. Y bueno, ¿has visto el, tú también lo has visto, el anuncio que está atrás de mi escritorio? Que dice que nos hace cargo de los pertenentes. sí, sí, sí. Eso lo escribí yo. Ah, mira. Ajá, sí, me encanta escribir. Siempre me gusta escribir. Mi papá tiene una letra encantadora. Oye, ¿y has pensado escribir un libro? O ya estás en proceso. Tengo miles de escritos, y eso alguna vez me dijo alguien que podemos hacer un libro. Tengo muchos escritos, y porque me gusta hacerlo, ¿no? Entonces, y la letra me encanta, me encanta, me apasiona escribir. Entonces, siempre me gusta que sea elegible, que sea, que sea elegante. ¿Y qué te gusta escribir? Poemas, cuentos. Poemas, pensamientos, sentimientos, cosas que pasan durante cotidianos. Sí, cosas que a veces los demás no captan, y que tú estás muy, muy enfocada a eso, que te llama la atención, yo pienso esto, y resulta esto, y yo creo, ¿no? O sea, venga, me voy a los extremos, Moni, pero ya te platicé. Qué bonito, te voy a invitar a mi programa, para que le compartas al público, y tenemos aquí mucho público, que nos está mandando besos y abrazos, pero eso te toca a ti. Ya vi, que tenemos muchos, muchos saludos. María de Lourdes, Ruiz González, nos está viendo, muchas gracias. Margarita Pineda, saludos también para ti. Todos ellos nos ven, tenemos aquí a Caro, mi prima que me vio hace rato, y ella está aquí muy firme, ella vive en Monterrey, muchos saludos. Sí, muchos saludos a todos, Rodo Soberanis. Ah, mira. Nos está viendo, Rodo. Qué lindo, qué lindo. Oye, pues es que aquí, entre todos nos apoyamos, eso, eso es muy lindo, porque los programas de los demás, nosotros de alguna manera, pues, estamos al pendiente, a veces los vemos, a veces hacemos algún comentario, y qué lindo que seamos una comunidad. Claro, que todos, todos estemos al pendiente, de todos, y que nos apoyemos, sobre todo. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, Moni. Y como siempre, vamos a quedarnos otra vez a lo mismo. Después tendremos el capítulo cuatro, o el tres, ¿no? El tres, el tres, el tres. Eso de la grafología, la grafología está genial. Oye, ¿les gustó lo de la grafología? Está súper interesante. Voy a reunir todas las firmas de todos ustedes. Oye, por nombre. Pues, ya saben que pueden sacar cita, amiguita. Ajá, ajá. Vamos a sacar cita. ¿Qué te parece si hacemos, nos dedicamos a eso? Yo les doy cursos, y está padrísimo. ¿Por qué? Jefe, jefe, ¿escuchaste jefe? Al jefe vamos a plantearle la posibilidad de hacer unas pillerías. Ajá. Unas pillerías porque, pues, la gente le entretiene, y además es cierto. Ajá. Y eso es bueno. También para saber quién se está portando bien y quién no, jefe. Sí, al jefe le vamos a pasar acá las notas por debajo. Primero, sí, sí, sí. Ese no, jefe. De plano, ese no va para allá. Ese no. Este no. Este no. Este sí. Este no. Este sí. Este sí. Este no. No es cierto, jefe. Lo que pasa es que el lado dice, no, yo no voy a escribir, me da miedo que vaya a decir. Ándale, jefe con, no, no pensamos eso del jefe. No, el jefe no. Con el jefe, al jefe se lo respeta. Sí, pues, es un placer para mí haberte tenido nuevamente en este programa. Muchas gracias, queridita amiga. Te espero en todos los demás programas que tú gustes, sabes que es tu programa, y, y pues estamos, nos quedamos así picados. Me van a volver a decir, nos quedamos picados con el programa. Lo vamos a seguir. Es una promesa. Muchas gracias, Mona. Muchas gracias a ti. Muchas gracias y bienvenido, querido productor. Gracias. Querido productor nuevo. Querido productor nuevo. Muchas gracias al público por vernos y gracias por invitarme a tu programa. Yo sé a tus hombres como siempre. Un placer. Pues, bueno, yo me despido. Sin antes decirles que tengan una excelente semana. Pórtense súper bien. Un poquito mal. Cuídense del agua. Coman bien. Y les dejo un beso y un abrazo. Bye. Bye. Gracias, infinitas. Esto ha sido todo por hoy. Vive la vida atesorando alegría. Y procura hacer de cada instante algo extraordinario. A cada paso quedó.